Música Hola que tal amigos como estan? Hoy son lunes mas Y se viene Mosguate Vamos de frente a los saludos porque muchos me lo piden Y de verdad hay bastantes saludos Primero para Mateo Enderica Ochoa Me pide saludos Para Juliano Salvatore Pacheco Me dice me felicita por el programa Y saludos porque también vive en provincia Me dice para lo que es Carlos Casas Yo cometo que siempre Siempre esta en lo que viene a ser el Mosguate Para los saludos, siempre pidiendo saludos sin falta Para Gary Chaves, también saludos Para él, para Howvideos que me manda saludos Para Kami Kanji, también muchos saludos Para él De ahí para Ezequiel Castillo También que me manda saludos desde Mexicali Saludos para él, para Felipe Astrosomana Muñoz que siempre ven juntos Enamoradas, Priscila, ellos dos son los que ven Nuestro programa Siempre, 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 muchos saludos para ellos dos Muchas gracias para ustedes dos que son muy Fieles al programa, para lo que viene A ser Luis Díaz, también saludos Para Tim No Fomo, también saludos Desde Erika Chile, muchos saludos a todos nuestros hermanos Chilenos, para Diego Bustos También Chile, también muchos saludos Para Mr. Obsession con su toque de ácido Siempre saludos para él Para Gonchi, muchas gracias No te he vuelto a ver Saludos a Karen Carloncho, muchos saludos para él Saludos a mi amiga Snake, que se saluda también a Snake Para Orson Cari Villasante, también saludos a... Por favor sube la receta, top 4 del RR Me dice, voy a buscarla Para él, Andrés Maya Vara, también saludos ¿No? Para Galamón Lovar, también muchos saludos Para él, para Mariel Emilio Mayen Corcino También saludos de la República Dominicana Muchas gracias por habernos ahí Para Demetrio Gutiérrez Espinosa Saludos a... saludos Y me dice que cree que el monarca va a revivir Ni Shen Long, me han dicho que puede revivirlo Para Héctor Concha, también muchos saludos para él Para Brian Morales Para Luis Gutiérrez, también saludos para él Para The Beast Gamer, que hace tiempo que no Que lo pone, pero después de que ya Dice el video de Mos Wanted Y saludos para Carmanía en Huacho Para Oscar Flores, también muchos saludos para él Me habla sobre el tren Shaol Muy buen deck Para Romega, también saludos para él ¿No? También para Jorge Reyes Muchos saludos para él También para su ministro Y para Gustavo Suárez Menéndez, también saludos Saludos a Snake, que es su apodo Que él me dice que es Y para Scrimo Hero, también Muchos saludos para todos ellos Y acabamos nomás los saludos Vamos directamente con el Mos Wanted Saludos para... ¿Cómo se llamaba? ¿Leo Rodríguez? Para mi amigo Leo le mando saludos Mentira, un saludo especial para él Y para Iash, nuestro juez De que siempre está aquí en Perú pendiente Que yo le hago las consultas Que muy pronto estamos haciendo muchas cosas con él Para Iash, muchos saludos de cumpleaños Hasta la próxima Vamos de frente con el Mos Wanted Y vamos a la primera carta Que este Mos Wanted se viene muy interesante Nuestra primera carta es una re invitada Le podemos decir Está volviendo a estar invitada Acá al Mos Wanted Nos hablamos del Fogblade Fogblade es una carta que muchos Al principio no le tiramos pelotas Estaba putada Nadie la quería jugar Se puso de moda el BAPK Y muchos dijeron Pucha que chévere Es Tiendish Chain Además revive Y bueno Ahora está de nuevo en un hype Para quienes lo conocen El Phantom Knight Fogblade La espadita de los De los Phantom Knight Es una carta muy chévere Muy buena Y Tiene un alza Un hype Tremendo Me van a decir por qué Primero explicamos qué es Qué hace Y después por qué Puedes activar esta carta Trajeteando un monstruo en el campo Negas el efecto del monstruo en el campo Ese efecto del monstruo No puede ser atacado Mientras que esta carta Está ahí No puedes atacar Si esta carta deja el campo Destruye Si el monstruo deja el campo Destruye Tú solamente puedes vanillar Esta carta en tu cementerio Una vez por turno O sea Y puedes convocar un Phantom Knight Desde tu cementerio Vanillar esta carta En tu cementerio Solo puedes utilizar El efecto de Fogblade Una vez por turno El efecto de Removerse Y revivir un Phantom Knight Solo lo puedes hacer Una vez por turno Me van a decir Pero por qué Juanjo Qué ha pasado El Metal Knight ahorita Está en transitorio No se sabe cuál es ahorita El deck más fuerte En sí El P.E.K.A. Ha sobrevivido Dante a 3 Mucho No ha sido tocado muy fuerte Salvo limitaciones De chanchito Pero igual Se sigue jugando Y qué ha sucedido Todo lo del P.E.K.A. Que pensábamos Que todos iban a ir abajo Porque ya no se iba a jugar mucho el deck Ha vuelto a subir Porque todos están Que buscan P.E.K.A. Y jugarlo de nuevo Es obvio que la carta iba a subir Es obvio que iba a suceder eso Así que chicos Si la tienen Aprovechala Vamos a ver cuánto cuesta Pero de verdad No me esperé Que se mantenga tanto tiempo el P.E.K.A. Es casi un año Más de un año El P.E.K.A. Con el V.E.A. El V.E.A. tiene sobreviviendo mucho Dante se pelea con todos Y sobrevive Creo que al cheque Al dueño de Konami Le gusta netamente El Burning Avis Vamos con su precio Directamente A lo que es la aplicación Y tenemos que Su precio menor Solamente en una rareza Ultra R.E.K.A. De Winrides Wira Su precio menor es de 14 dólares 26 Mayor 30 dólares Y en este momento El precio promedio es de 17.25 El cambio es de 173.38 Es muy pero muy alto Para esta carta Mucho De verdad Yo le he visto esto A 5 dólares antes Consejo ready Vamos En el consejo ready Que es amigo Si tu tienes la carta Yo te letime la quedo Porque el P.E.K.A. Sigue siendo un buen deck La tendremos por 6 veces más Fregando de meta El Blue Eyes Son creo que los decks Más estables Para jugar Los Cyber Angels También están Pero todavía no están Que figura mucho No están haciendo Unos top gigantes Pero igual Es una gran opción Para venderla En este momento Aprovecha Si no tienes una Véndela No otra que es Pero si tienes Solamente Si tienes el deck Quédatela Vamos de frente Con la comparativa Carloncho Vamos a ir a la página De Carloncho Entramos a la página De Carloncho Y nos damos con la sorpresa Que tiene una sola carta Que la voy a poner acá Le queda solo una Al precio de 26 soles En eso si Tienen que ser rápidos El que vea este video Primero Y que está en Lima Vaya corriendo Y cómprasela Porque es una opción Muy barata No tiene más Ha tenido diferentes precios Y es de hecho Que esta carta va a subir Y o se va a mantener Un poquito más Pero 26 soles Es menos de los 17 dólares Que está en internet O sea Son casi 8 dólares Aprovecha Yendo a Carloncho Para que están en Lima Y cómpranla Porque solo queda una Si piensas a Marte CD Tienes que llevar 3 Nuestra segunda carta Es una carta Que no esperaba Que iba a subir De verdad Y no la tengo Lo peor de todo Pero que Que quiero decir con esto Es una carta que me gusta Estamos hablando De un sincro Que es bastante sorpresivo Que ha subido Hot Red Dragon Archfield Abyss Una carta que nadie esperaba 9 estrellas Si 9 estrellas Y nada Que loco Como lo bajo Bueno Que ha sucedido esta semana Los DDDs están topeando Y todavía no está Completo su D Están topeando en Europa Están topeando en México Están topeando por Estados Unidos Y muchos están jugando Por este D Porque aún tiene un poco De consistencia el juego Puede molestar Aunque hay DECs muy fuertes Como son el Blue Eyes Como son el Bea La Cyber Angel Lo que quiera En Magic Specter Pero de verdad Este El D Está que junca Está que funciona Está que molesta Está que se juega Y esta carta Te ayuda bastante ¿Qué es lo que hace? Es un tuner Más un no tuner Dark Monstruos Tipo Synchro Monster O sea Te pide un tuner Un sincro Dark Y un tuner Bueno Los DDDs Pueden bajar rápido 5 Se puede buscar Bueno Todavía no hay su tuner Pero puedes utilizar Ahorita lo que viene a ser Bailer Este Bulba Hay muchas opciones De tuner de uno En este caso ¿Qué hace? Durante el turno Cualquier jugador Tú puedes tarjetar Un monstruo Face Up Y a tu oponente Controle Negar el efecto Hasta el final del turno Cuando esta carta Inflige daño A tu oponente Tú puedes tarjetar Un tuner En ratos En el interior Y como caso Especialmente En modo defensa Tú solamente Puedes utilizar El efecto Cada efecto De lo que viene a ser El Hot Red Dragon Action Avis Una vez por turno 3200 de ataque 2500 de defensa Una carta muy buena Con viable Que tú puedes revivir O hace daño Es muy pero muy bueno Así que Se está cambiando Mucho con los DD Los DD son de 8 Puedes hacer 5 de 8 Con ellos Y aparte Si tú puedes hacer Que la Bulba regrese Tiene bastantes combos Te abre como si te deja Un monstruo de 3-2 Que puede fregar De verdad Al oponente Solamente tiene una rareza Ese es lo malo Vamos a los precios Solo tiene una rareza En lo que viene a ser El Hot Red Ground Y es de High Speed Riders Ultra Rare Menor costo Es de 5 dólares 93 Mayor de 35 dólares Uff Bastante Y su precio promedio De 8 dólares Con 55 El cambio es de 50.53% ¿Por qué lo pongo? Mirá Juanjo ¿Por qué lo has puesto? Lo que pasa es que Está figurado Lo que viene a ser los DD Y es una carta Que es mucha Pero mucho Opción a jugar O sea Te da opciones de juego Tú puedes bajar un 5 Dar Puedes bajar un Scarlet Puedes hacer 5 con otro más Y además Vas a poder tú Hacer combos O sea Vas a poder hacer escala Del efecto Después bajar esto Muchos combos se te abren Y te ayuda bastante Consejo ready ¿Cuál es el consejo ready? Si lo tienes Aprovechas el High Para venderlo Más de 8 dólares Más de 10 No creo que eso se pase Pero es una carta Que si vas a jugar El DD Es casi como un Red Si lo vas a jugar Es de hecho Que lo vas a llevar Lo vas a memequear Y vas a querer jugarlo En otro caso Véndelo Vamos directamente Con Carlón Chestor Y vamos a ver Que en Carlón Chestor Él lo ha tenido A 18 soles De momento No tiene en stock Pero bueno Es una carta Que de ahí Puede que traiga El precio Todavía no está abismal Pero es una opción Muy buena Para el DD Y para los que le gusta Jugar esos decks Que tienen bastantes combos Como el DD Bajar un turno En un Syncron Una fusión Un péndulo Wow Eso es lo que me gusta Es un deck Que yo les aconsejo Que lo jueguen Es como un Irred El Extra Deck Es lo único caro Pero les digo Jueguenlo Es muy bello ese deck Bello ese deck ¿Por qué? Tiene mucho juego Juega con Syncron Exit Lo que viene a ser Fusiones Juega con todo Eso es lo que me gusta Péndulo Y Monstruos Combina todo En un solo deck Acaba 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 Y Leo Se llama El que lo usa En la serie Y es un deck Sass Nuestra tercera carta Es un zombie Y eso me gusta mucho ¿Por qué? Me van a decir Soy fanático De los zombies De la que tipo zombie Y mi carta favorita Es un zombie Que es el Vampire Lord Si tú me sigues Si tú me sigues en Facebook Que debes de conocerlo Facebook Slash Ready for Duel Vas a ver que tengo La imagen a un costado De Vampire Lord Que es mi carta fetiche Mi carta favorita Y un saludo para Santino Delgado Porque también le gusta Porque también le gusta La misma carta En este caso Le toca Shonanui Subitari Que es un Shonanui De 4 estrellas ¿Cuál es su efecto? Me van a decir Es Fire Fire Su atributo es Fire 4 estrellas Zombie efecto Tú puedes tributar Un zombie monster Especialmente Convocar un monster Turner de 0 defensa Si esta carta Es vanillada Tú puedes trajetar Uno de los Shonanui monster Excepto él O hasta 2 Si en el caso Controlas A Shonanui Style Synthesis En el campo Y especialmente Convocarlos Tú solamente Puedes utilizar Uno de cada efecto Una vez por turno 500 de ataque 0 defensa Es muy interesante Este bichito Es muy 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 interesante Combos con unizombi Para removerlo Combos de sarcófagos Hay muchos Pero muchos Combos con él Y el deck Que ha topeado Se basa bastante En hacer Convocaciones Sincro Y en ellos También está Omega Lo menciono Porque si Estías llegado Hasta acá Te darás Una sorpresa Es una carta Que cuando salió Yo pensé Que iba a ser Exclusiva de Japón Yo se dejé Y se iba a quedar ahí El de Shonanui No ha tenido Mucho Pero mucha particularidad No ha sido muy destacable Es un deck fan Alguno lo consideraba Pero si ustedes Son muy fanáticos De la página Y me han visto Que han publicado Muchos decks Han visto CCG O si no También ARG Format En lo que viene a ser Torneos de Europa Y lo que viene a ser Estados Unidos En este caso Van a poder ver Que muchos Han estado jugando Formatos con zombies Esta carta Recién ha salido Bueno No tanto recién Pero ya tiene Un tiempo En el mercado O sea De Darillusion O sea Un poquito Porque cada mes Sale una expansión nueva En Yugi Pero de verdad Se ha vuelto Muy popular Por ese deck Es que a muchos Le gusta jugar Con Omega Y controlar Hermano Y campo Y es una carta Que si la tienes Y la has tenido Debe haber estado Baratísima En ese momento Ahorita Vamos a ver El precio Para que De ahí Escuches el consejo Rey Y sepas Que hacer con él Este Darillusion Como lo dije Vamos a ver Los precios Su menor costa De 6 dólares Con 50 Regular Ultra Regresan Que es Su mayor De 18.28 Y su precio Promedio De 7 dólares .93 Un cambio 44.44% Un cambio Vio regular Con una carta Que es netamente Conviable Y que a mi Me gusta De por si La imagen Y que De verdad De hacer zombie Me encanta más ¿Cuál es el consejo Rey? Si la tienes Amigo Una sola copia Como te digo Si tú no vas a jugar El deck Siempre les voy a decir Lo mismo Van a decir Juanjo dice Lo mismo En el consejo Rey Pero es la verdad Si solo tienes Una copia No tienes el deck Este es el momento Para vender No creo que llegue A los 10 dólares Tal vez sea un hype Y te lo quede Con las curas Pero es el momento Para venderla En el caso De la comparativa Con Carloncho Que nos vamos a ir A la página De Carloncho Directamente acá Desde mi celular Ya la había separado Acá tenemos Y va a estar apareciendo Acá abajo Tenemos que Carloncho Lo ha tenido A 20 soles Para todos los amigos Que están en Perú Y ahorita no tiene stock Pero igual este stock Es restockable El deck es muy bonito Muy confiable Y lo estoy probando En Yuvo Pro Y diré En Yuvo Pro Si de Android Acá Y me gusta bastante Creo que se le puede dar Una oportunidad En el meta Y si tienes las cartas Porque se están jugando Shinalui Ármatelo Porque los zombies Tienen que volver De verdad El Vampire Lord No se tiene que quedar Por ahí Como última carta Tenemos una carta Hermosa Es hermosa Pero es carísima Cholo Es carísima De que salió Bueno Para muchos Tal vez dirán No, no es tan cara Para mí No me sobra Pero de verdad Para mí Al principio Me pareció muy cara Pero en el momento Que salió Era muy confiable Hablamos de Cypher en Omega Cypher en Lord Omega ¿No? Cypher en Lord Omega Ocho estrellas Es un sincro Muy bello Su efecto es hermoso También Un tuner Más uno tuner Nada más Es bastante genérico Una vez por turno Durante cualquier turno El jugador Durante el Memphis Tú puedes vanillar Esta carta Esta carta del campo Y una carta De la mano De tu oponente Al azar Y esta se va Removida Face up Hasta el siguiente Standby Face Una vez por turno Durante el turno De tu oponente Durante el Standby Tú puedes tarjetar Una de tus cartas Vanilladas Retornarlo al cementerio Si esta carta Es mandada al cementerio Tú puedes tarjetar Otra carta En cualquier cementerio Y ambos Devolverlas al deck Ya Con solamente el efecto Te digo que es increíble Uno Si tu oponente Fue una carta Lo remueves Se puede salvar Bueno No es costo Pero igual Si activas Le quita una carta De la mano Lo molesta Regresa en el turno En el Standby Face Remueve En el Standby Face De tu oponente Recuperas una carta Removida Cuando salió Era con los Performations Todos los turnos Buscabas Payaso 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 Ahorita yo lo estoy jugando En una variante Phantom Knight Con GoFu Y cada turno hago Phantom Knight Phantom Knight Phantom Knight Si se lo muere Lo destruí Puedes recuperar Una carta Que tal vez Tenías única en el deck Y la regresas Al deck Y la barajas Es increíble Dos ochos de ataque Tiene lo que viene a ser Dos mil doscientos De defensa ¿Qué es lo malo De esta carta? Puedo decirlo Su precio Y su rareza Que es bien fregada ¿Pero por qué Juan? ¿Por qué? Porque la expansión Donde viene Viene No tan buenas cosas Si te armas su deck De él Que es el Cypher Si tienes que llevar Tres Estás fregado Porque en verdad Tienes que llevar Tres de él Es bastante caro Ya de por si El Omega Es una carta Muy broken En el deck Sincron Es increíble Voy alza hasta tres Tú puedes bajar tres Y remover los tres Dejarlos sin tres De mano Y cuando tu oponente Comience con dos Y baja trillura Y hay muchos como Shiranui lo lleva También Metalfouse No Lo pueden llevar Cualquier de Que pueda ser Un Sincro De level 8 Y es muy bonito Este monstruo Es Sus tres efectos Que tienen Son realmente Buenos Me gusta Lo malo Que es caro Y solamente tiene una reza Y la expansión que sale Es una expansión intermedia Vamos a ver sus precios De High Speed Rider Secret Rare Su menor costo Hacía 49.99 Y del menor Es el que yo he pagado Porque de ahí No 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 Ha mantenido Su precio Bastante alto Mayor De 73.92 Si Tuvo un high Tremendo Y su precio promedio Ahorita es de 56.52 Con un cambio De 28.69 Si Es una carta cara 56 dólares Bastante Que duele Y si quieres jugar El Dex in Chrome Con tres Uy Son 150 dólares Que de verdad Cuesta bastante Vamos A lo que viene a ser El Consejo Ready Como Consejo Ready Que les digo chicos Si lo tienen Quédate Esta carta es increíble En el Monarca También en la versión japonesa Llevaba tres Porque podías botarlas Con lo que viene a ser El Sao El Mega Sao Igual Yo creo que siempre Va a ser usado Siempre va a ser muy útil Quitarle una carta de la mano Molestarlo Quitarle el combo Recuperar una removida Que puede ser Algo por el Alub Puede ser algo Que has removido Por el Pod Of Desire Es muy pero muy conviable En cuanto a Carloncho con Omega Tenemos que Carloncho Lo ha tenido Pero ahorita no tiene stock Va a estar apareciendo Su precio ha sido 160 soles Pero es una carta Que de verdad Lo vale Yo les contaré Que cuando salió Lo conseguí A 150 soles Que es casi 50 dólares No ha tenido Mucha variación En este tiempo Igual no se ha estado jugando Igual sigue siendo Una carta muy buena Y muy fuerte Que es lo malo Porque me van a decir Pero porque está muy caro Si llevas uno O dos O no es tan bro Que no siempre lo bajan Lo que pasa es que su expansión Es una expansión Es intermedia O sea no es una expansión Directamente Se le puede llamar Como especial Fire Speed Riders Y por eso No muchos lo abren Porque viene temática Solo para un deck Que es el de Sidefriend Y viene con un poco De su corte Speed Ride Igual que La siguiente Creo que es Wind Riders Que viene con lo que trae Los Phantom Knights Y también lo que viene A ser los Phantom Por eso les digo Que es una expansión Especial Y es un poco difícil Hablando de Carloncho Seguimos en lo que es Carloncho Les voy a decir Que esta semana Que viene Voy a estar en por Carloncho Los que quieran visitarlo Me avisan Les recuerdo Que aún mantiene Sus promociones En tanto Lo que viene a ser Structure Kaiba Lo que viene a ser Los displays A futuro Que van a llegar Que le están manteniendo Que son Lo de Destiny Soldier Los Duelist Pack Que también vienen ¿No? Y muchos más Así que acérquense Y recuerden Que los viernes El resto queda Todo, todo, todo Todo Lo hace un resto completo Bueno Acá con esto Acabamos el Moj Wanted Espero que les haya gustado Ahora luego si Y como no Como Bonus Track Les voy a hablar Un poco Ya como jugador Este La semana pasada Puse Pot of Desire En lo que viene a ser El Moj Wanted Si has llegado hasta acá Y Tal vez me vas a decir Pucha Juan Puse este Pot of Desire En muchas tiendas Lo han subido Mucho de esto No ha sido netamente mi culpa Porque muchos me han querido Crucificar Me han estado molestando Mis amigos Pero netamente ha sido Porque Si se dan cuenta En todos los regionales Ahorita todos Los torneos La mayoría de que están Y dando dos Yo también compré dos Nada más al principio No pensé utilizar tres Ahora quiero una más Creo que es por el hype O por la moda Pero de verdad Si tienes el chance De comprártelo Barato O tienes un amigo Que te lo va a vender Barato O alguien que has encontrado Que lo está vendiendo Ahora Cómpratelo Porque es una carta Que se va a usar bastante Me dicen Juanjo pero la van a limitar La van a limitar Y te vas a gastar tu plata No creo que la limiten tanto Porque el costo es muy alto Porque Las limitaciones en Yui Hacen que ese costo De remover Diez cartas La hacen muy Pero muy alta Pero igual Creo que se queda Bastante como Staple En lo que viene a ser El formato Y si la puedes conseguir Como le dije la semana pasada Era un sacrificio alto Pero ahora se ha vuelto Mucho más alto Y Dele una ojeada Porque de verdad Está entre los 80 A 100 dólares En algunas páginas Así que si la tienes Consejo rey Acá ya es Que la vas a jugar Competitivamente Quédatela Si no Esta vez si Vende Vende Como loco Bueno Me despido Espero que les haya gustado Este mod No se olviden de suscribirse Si tienen alguna duda Déjenme los comentarios O mándenme un comentario Para saludos Disculpen a todos los que me ven En la calle Y no me acuerdo De los saludos Porque tengo una memoria De pollo Ya Así que si Si quieres salir En los saludos Mándame Unos comentarios Y Creo que durante la semana Los que quieran mandar saludos Y hacer un videito Y lo pongo al principio Que se tome que sea 30 segundos Lo pongo Así que Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau